Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión, la última del año de nuestro congreso, que denominamos Slow Congress, porque vamos reuniéndonos una vez al mes para pensar en un tema que nos preocupa, que nos ocupa, y al que queremos darle juego dentro de nuestro sector, que es la comunicación y el periodismo gastronómico. El congreso de este año se llama Hablar de Beber en todos los sentidos. En varias sesiones hemos hablado de cómo afrontar el beber cuando no se bebe alcohol. Y bueno, para cerrar el año queríamos invitar a una sumiller bastante conocida por su impulso divulgador, y que hoy nos acompaña, que se llama Rocío Benito. Hola, Rocío. Hola a todos y a todas. Bueno, pues Rocío está ahora mismo viviendo en Dubái, nos habla desde Dubái, que para quien no lo tenga muy claro está en Emiratos Árabes Unidos, es uno de los estados de Emiratos Árabes Unidos y está en la Península Arábica. Entonces, está por allá, ya tiene que ser ya calorcito, porque por esta fecha la cosa, ¿no? Sí, bueno, ahora estamos, sí, aunque se supone que es cuando tiene que hacer un poco de frío, pero bueno, yo en vanga corta todo el día, o sea que, nada, en verano constante, el año entero. Totalmente. Y bueno, ahí ya está allí porque después de diversas experiencias internacionales, entre ellas una que, por favor, explícamela, ¿qué hacías en Camboya hablando de vinos, tía? O sea... Joder, pues es que eso, y lo he contado un par de veces, pero porque fue, o sea, una cosa que vino caída del cielo. Yo, vamos, ahí tuve una suerte que no me la creo, porque se fue mi mejor amigo a vivir allí. Y bueno, yo estaba trabajando en España, en el Villa Panamés, que era un bar de vinos de Valladolita, y cogí unas vacaciones y bueno, pues me fui a verle, pero yo iba a verle. Yo me refiero a una cosa que, y estando allí, pues fuimos un día, allí se lleva mucho, en Asia se lleva mucho el networking, que es una cosa como que tú vas a dar unas fiestas, a relacionarte con gente, a darse las tarjetas, ¿no? Es para lo único que las usábamos. Y yo iba con él, estaba en vacaciones, y allí conocí a un chico que él era camboyano, que se había casado con una chica francesa, y resulta que los padres de la chica francesa tenían una bodega en el sur de Francia. O sea, todo Oblambil. Entonces, este chico iba a abrir la primera tienda de vino en Camboya, en el país. O sea, allí nadie sabía lo que era el vino, no había cero cultura de nada. Sí que en Vietnam estaba más avanzado y en Tailandia un poco más también, pero Camboya al final venía, bueno, pues de haber, se está recuperado todavía de un genocidio de hace 40 años, entonces era un país que iba como mucho más lento. Y me dijo que quería abrir la tienda, tal, y yo, bueno, pues me dijo que necesitaba a alguien, estaba buscando a alguien que le ayudara un poco en todo. Que supiera idiomas, que supiera el vino, pero bueno, que tal, como una cosa 360, vamos a decir. Y dije, anda, mira, pues yo te puedo ayudar igual. Y mira, así a lo tonto, y me dio el trabajo, entonces yo ya no volví a España y allí me quedé. Y me quedé allí, pues eso, estuvimos casi dos años y al final abrimos la tienda, íbamos a Vietnam, a Tailandia, dábamos un montón de formaciones, fue muy guay la verdad, fue muy guay, pero fue una de chiripa. Bueno, es que en todos esos países los que me estás mencionando, incluido Malasia, Indonesia, hay muchísima población francesa. Claro, claro, total. Hay mucha población francesa, entonces ahí está la clave de la tienda. Efectivamente, yo no sabía que el francés era el idioma, yo pensaba que era el inglés. Entonces, claro, yo llegué allí con mi francés de tres años de instituto, de tres palabras, y me tuve que poner las pilas, pero los primeros cuatro meses yo me acuerdo de, digo, mira, tú lo hablas, y ya sabía llegar, pero yo metía unas pifiadas en francés gordas. Y por eso la gente ahora cuando me escucha hablar en francés, dice, pero ¿tú dónde has aprendido este francés? Porque es un francés un poco como extraño, ¿sabes? Como, ¿de dónde te viene, no? Exótico. Claro, exótico, totalmente. Exótico. Bueno, y ahora estás en la apertura de uno de los restaurantes de José Andrés, en la apertura de Jaleo, y yo quiero que empieces por ahí, que nos cuentes cuál es la experiencia, porque estás en la apertura y además indicas que estás coordinando un equipo de gente, y a mí siempre me sorprende, en todos estos países, ¿no? Donde, bueno, ahora mismo me acabas de decir que han eliminado el impuesto al alcohol, pero el impuesto al alcohol era del 30%, y acaban de eliminarlo, ¿no? Pero siempre me planteo un país donde está prohibido, por ley, beber alcohol, porque como ustedes saben, todo el minuto de los árabes es musulmán, y tiene la prohibición del alcohol, entonces en un país donde está prohibido tomar alcohol, y donde hay un impuesto tan alto, ahora ya se ve que se quiere promocionar el consumo, pero lo han quitado, ¿no? Pero, ¿quién es tu clientela, no? Y cómo que hay un equipo de sumilleres, cuéntanos esa experiencia. Bueno, pues mira, lo primero es porque cuando, bueno, la apertura del hotel de Atlantis de Royal se plantea un poco desde abrir siete restaurantes de siete cocineros conocidos, siete chefs, ¿no? Que van a traer como equipos un poco más preparados a nivel de, bueno, pues de formación. Entonces, se establece como un plan en el que ellos querían traer de 15 a 20 sumilleres para todo el hotel. Ahora mismo somos casi 30, porque hay restaurantes como tiene Egestone Blumenthal que tienen un equipo de siete sumilleres, ocho sumilleres. Entonces, desde el primer momento se apostó como por un programa de vino muy potente. Hay una directora, una wine director, que es una chica gordana, que es la que se encarga un poco de dirigirnos a todos, a los 30 que somos, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, pues al final nuestro trabajo es un poco más de manera interna. El hotel sí que es verdad que lo que hizo fue traer como vinos específicos para cada restaurante. Por ejemplo, Jaleo, nosotros coordinamos tanto con la marca, o sea, con Jaleo Estados Unidos, o sea, con el grupo José Andrés, como con el hotel, y el 90% de la carta es una importación especial que se hizo para Jaleo, que son vinos que no están disponibles en Dubái. Entonces, ahí es verdad que el hotel ayudó mucho a que esto pasara, porque si no, la carta de vinos de Jaleo sería la que te encuentras en un aeropuerto. Vaya, o sea, el vino que viene de España, que está disponible en Dubái, es lo que te encuentras en los aeropuertos. No había más. O sea, me acuerdo, sangre de toro. Claro, campo viejo. Campo viejo, me acuerdo. Marquete Riscal. Es que hay cuatro, o sea, es que es terrible. Y lo que dolía, pagar como 15 pesos una copa de sangre de toro, ¿no? Además, te vendían sangre de toro como que, ah, guau, tengo aquí sangre de toro. Y yo, bueno, a ver, es que, claro, yo con eso he hecho botellón. Hijo mío de mi vida, ¿qué quieres que te diga? Yo necesito otra cosa. O sea, entonces, bueno, pues coordinando con Estados Unidos, se hizo una carta de vino, pues muy tocha, la verdad, para lo que es Dubái. O sea, cuando arrancamos, nosotros tenemos, pues sí, son casi 300 referencias españolas, pero que te puedo decir desde un rapolado de Raúl Pérez a vino de pasto, a goliardo, a, yo qué sé, a albariños viejos, a tondonias blancos. Se apostó mucho al principio porque pensábamos que, bueno, luego es verdad que la clientela es muy rara, es muy rara. O sea, que tú tienes clientela local que no bebe alcohol, algunos sí, la verdad, cada vez más, cada vez que se vea gente local. La cerveza por lo menos ya la ves en las mesas, el vino todavía hay que servirlo como en tazas de café y me pasa mucho. O sea, no es una cosa que pase una vez al día. Yo tengo un montón de clientes locales que ya sé quiénes son y les abro el vino y se lo llevo servido en una taza de café, en un, vamos, voy con una bandeja, con la jucadilla y todo allí puesto y se están bebiendo ellos su pintia, por ejemplo, ¿no? Luego, mucho cliente ruso porque al final esto pegó, claro, al final todo el conflicto, la guerra de Ucrania, todas las fortunas rusas se vienen para acá porque, claro, aquí no hay impuestos. Tú te traes tu fortuna aquí, pues no pagas. Entonces, vinieron todos para acá. Atlantis de Royal es Rusilanda. O sea, tuvimos que contratar un sumille ruso, para que os hagáis una idea. Porque yo era imposible. Ellos no hablan inglés. Si tú no hablas ruso, aquello no va a ningún lado. Entonces, digo, hay que buscar aquí a un chaval ruso que sepa un poco de idioma español. Le encontramos a un chico muy majo, la verdad, que sabía un montón de España, porque había estado en España. Y los rusos, la verdad, que, bueno, pues vienen a gastar dinero, pero al final es una clientela muy rara porque no hay cultura. Es una clientela que no tiene cultura porque el vino no es accesible. Entonces, cuando tú no haces accesible a algo, pues es imposible que haya cultura de ello. Y es el principal problema, que la gente viene y, claro, no saben nada. O sea, bueno, España, olvídate. Para el 90% de mi clientela, España no es mi productor de vino. Es como que vienen y, ah, Rioja, sí, sí. Y ya. Y ya está. ¿Y estabas preparada? Porque yo no sé qué porcentaje será, pero yo me imagino que el 40% mínimo de la gente que va quiere un maridaje que no sea con alcohol o que sea diferente. ¿Estabas preparada para esa idea? Sí, claro. A mí me sorprendió cuando me ofrecieron el puesto de trabajo. Pues yo decía, digo, ¿cómo puede ser esto? En plan, y yo cuando me dijeron, no, pero que el equipo de sus millones son tres. Yo esperaba que luego pasé a llevar todo el equipo del bar, que es un equipo grande, pero porque también están los bartenders. Pero yo decía, digo, tanta gente. Digo, si luego van a beber bitter cash, ¿sabes? Que no van a beber. Y no, no, te sorprendes. Y cada vez más la gente local bebiendo alcohol. Yo creo que esto va a evolucionar con la reducción del impuesto. Esto también quieren atraer turismo. Y al final Dubái necesita del turismo. Y el turismo, si el alcohol se dispara, pues no viene tanto. Entonces optaron por una bajada de precios. Nosotros no hemos bajado los precios porque en la palmera tienes que pagar otro impuesto más. Entonces, esto como es una mafia todo un poco, pues en la palmera tienes que pagar casi el 30% más que en el resto de Dubái. Entonces nuestros precios son astronómicos. O sea, yo te puedo decir que una copa de Ultrella del Dierzo, por ejemplo, que es una mencilla de Raúl Pérez, que en España tú te puedes encontrar por la botella, no sé, 13 euros, vamos a decir, 13, 14 euros a lo mejor, por ahí. O algo más, no sé, yo estoy un poco despistada, la verdad. Más, ¿no? Me dice por aquí. Bueno, vamos a decir que más. 18, por ejemplo. Bueno, voy a tirar 20, no sé, a lo máximo. Yo aquí el precio de la copa, de la copa son 42 euros. Entonces, claro, la copa, la copa. Sí, sí, la botella son pues 180, más o menos, una cosa así. Claro, es que a la gente les cuesta muchísimo beber vino y es normal. Es por estos precios, oye, pues a mí yo tampoco, o sea, yo soy la primera que no bebo vino aquí en Dubái. O sea, yo llevo el tiempo que he estado aquí sin beber vino. O sea, yo ahora mismo estoy, el día que me ponga yo otra vez a beber vino y a Qatar, bueno, o sea, yo estoy totalmente atrofiada. Pero bueno, es un tema, es un tema que ahora mismo, el hotel ha puesto, o sea, muy fuerte por el programa el vino, pero falta clientela, que lo consuma, claro, porque si tenemos un montón de vino, pero si no tenemos gente que venga a beberlo, pues tenemos un problema. ¿Y qué pones cuando no pones vino? Bueno, nosotros trabajamos mucho, bueno, querían meter vino sin alcohol, digo que, yo dije que me tenía que despedir. O sea, digo a mí, me ponéis aquí y digo yo ya, es como, no sé, una cláusula del contrato que digo yo, lo siento, pero no, eh. Y, pero bueno, por ejemplo, así que, yo no sabía que existía la palabra esta que es mocktail, yo antes de venir a Dubái no la conocía, que son cócteles sin alcohol, y esto pues muchísimo, muchísimo Virgin Mojito que les encanta, también están obsesionados con el azúcar, esta gente, o sea, beben azúcar, entonces claro, pues eso, Virgin Mojito, mucha Coca-Cola, mucho mocktail y poco más. Entonces, pero mira, por ejemplo, con los mocktails lo que hicimos fue, yo en ese momento ya estaba llevando el equipo del bar, entonces hicimos que los mocktails representaran zonas vinícolas de España. Digo, por lo menos, que si este señor se va a tomar un mocktail. No te bajas del burro, eh. No te bajas del burro, claro, digo, vamos a, entonces tenemos el mocktail de la Ribera del Duero, el mocktail del IPNDES, el mocktail de Galicia, pues con sabores un poco que te pueden recordar a un albariño, que te pueden recordar a un agarnacho, que te pueden recordar a la Ribera del Duero, que es un poco, bueno, pues por lo menos la idea está ahí y a ellos les hace gracia, la verdad. Y alguno igual pues dice, venga, pues traeme una copa de vino, ¿no? Ya total, me voy a, hoy la lío, ¿sabes? Y ahí estamos un poco, pero sí, es un poco complicado, la verdad, porque la clintela... Sí, sí. Tiene que ser, bueno, claro, me imagino que además que tiene que ser un espectáculo, porque para alguien que no está acostumbrado, que además es verdad que el paladar en toda esa zona y bueno, es bastante azucarado, es muy, muy azucarado. Súper azucarado. Es un espectáculo dar a probar algo que... Claro, luego también es que hay mucha gente que te dice, no, quiero un vino seco, no, dulce, digo, pero dulce, dulce de postre, no, 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 Sauvignon Blanc, digo, digo, a ver, perdona que me estoy perdiendo, en plan, vamos, la gente pide pero no saben muy bien el qué, o sea, están como en ese momento de que yo creo que si sigue así Dubái pues evolucionará y se construirá un poco el que la gente, pues oye, pues es eso, al final, hacerlo accesible, que haya cultura y que la gente sepa un poco qué es lo que pide y por qué lo pide, pero ahora mismo la gente está perdidísima, perdidísima, o sea, aquí se vende Whisperin Angel, que es un rosé de la Provenza, el Cloudy Bay, que es una Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda y ya está, y el Cloudy Bay tinto, o sea, es que es lo que la gente conoce y es lo que la gente pide y ya está. Madre mía, pues vaya camino, a ver si vas a tener que quedarte más tiempo para dar clases, ¿cómo lo ves? No lo creo. No lo creo. Bueno, si queréis podéis ir entrando a hacer preguntas, yo voy a quedarme con la última y es con tu impulso por la divulgación, ¿no? ¿De dónde nace y cuál crees que es la clave que aplicas tú para conseguir? Eso sí que tienes mucho más que clientela de vino. ¿Cuál es la clave que consigues para comunicar tu mundo? Fíjate, yo cuando creo que más divulgo al final es en una sala. O sea, yo cuando estoy en una sala, yo siempre, y lo voy a decir, cuando más ser divulgado soy cuando estaba en Castro Verde Campos. Yo ahí divulgaba todos los días 30 mesas. Entonces, nunca he llegado a tanta gente como lo haré en ese restaurante porque es una divulgación directa y creo que al final el trabajo de los humilleres es divulgación también directa y personal, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final sí que creo, y esto es así porque es muy complicado que tú tengas... O sea, al final se nos pide mucho a los humilleres porque se nos pide que estudiemos y que tengamos un nivel de conocimiento muy alto porque de verdad que es una locura lo que hay que estudiar y que al mismo tiempo seamos capaces como de comunicarlo, ¿no? Y de agruparlo, resumirlo y decirle al cliente en cuatro palabras. Y eso es de verdad súper complicado. Hay gente que, bueno, pues yo qué sé. Yo es que es verdad que es que me ha gustado hablar toda la vida. O sea, es que yo es que llevo hablando... Es que antes del vino ya me gustaba hablar. Yo organizaba debates en mis clases cuando tenía 12 años, con mi padre. O sea, yo todo el rato ahí... Entonces, es verdad que eso a lo mejor pues sí que me ha dado unas herramientas que ahora mismo uso para intentar, sí, comunicarlo. Creo que se ha cometido un error que es simplificarlo. Es que no hay que simplificarlo. Porque al final tú cuando simplificas, para mí le restas valor a algo que es muy complejo. Y tiene que serlo. Es que el vino es complejo. O sea, si quieres entrar, amigo, prepárate. Si quieres entrar en profundidad, si te quieres quedar en el primer piso, perfecto. Tú bebes tu vino y ya está. Tú despreocúpate, es que igual no te interesa, ¿no? Pero es como que hemos intentado sobresimplificar algo. Siempre, para mí, el contenido, por ejemplo, que se ha hecho de divulgación ha estado siempre enfocado a gente que damos por hecho que no sabe nada. Y claro, hay gente que sabe un montón. Y esa gente es la que se queda ahí un poco en el medio, en plan de... Y ahora por donde tiro, ¿no? Y ahora que... Entonces, yo también pues lo invoco mucho a ese tipo de consumidor de vino. Yo, por ejemplo, ahora los vídeos y los cuatro vídeos que he hecho, claro, son vídeos de cinco o seis minutos, ¿no? Que tú dices, uy, cinco o seis minutos. Eso no se lo va a ver nadie. Digo, bueno, igual alguno que sí. Entonces, si al final todos comunicamos de la misma manera, si al final todos lo intentamos agrupar en un minuto, en un reel, para que... Yo creo que hay que cambiar, sobre todo, bueno, pues... Pues eso, que no hay que simplificarlo. Hay que hacerlo atractivo. Yo es que también paso muchas horas viviendo... O sea, a mí me encanta la cultura pop y creo que es que el vino es transversal y tenemos que entenderlo. O sea, el vino es como un medio para explicar muchas cosas también, ¿no? Entonces, a mí me... Lo digo mucho, pero es que a mí ver un capítulo de Paquita Salas me ayuda a comunicar un vino. Y es que es genial. Es que es una cosa maravillosa. Entonces, yo por eso insisto a la gente que vea cultura pop, que se empape de la cultura pop española, que es maravillosa. Y los vídeos de los 5 o 6 minutos están inspirados en la Mesías, ¿no? Con los capítulos de más de una... Claro, totalmente. De feedback, sí, y de dale... Pero y el gusto, el gusto de ese capítulo de una hora, ¿no? Que es como... Pero sí, yo creo que... Mira, ese es el retrogusto, ¿eh? Porque luego hemos podido discutirlo después de haber visto la serie y hemos discutido los capítulos, vaya... No, y si quiera quedarse hoy 30 segundos, pues que se quede, ¿no? Pero claro, como te cuento yo la historia de Grecia en un minuto, es imposible. Es imposible. Yo lo intento agrupar para que tal, pero creo que tampoco hay que reducirlo todo, que es que lo hemos reducido muchísimo. Y no se puede reducir. El vino no se puede reducir. O sea, es tan amplio, tan complejo, tan bonito, tan... Es que no podemos, no sé, reducirlo a algo tan banal como Catar, por ejemplo, ¿no? Que también es otro problema que la comunicación del vino... El otro día lo decía Pilar Cabero en el Hotel Porquer Juan, que lo hemos reducido a, pues eso, a prescriptores. Y es que es triste, porque es que el vino es mucho más interesante que eso. El vino, al final son personas, y si te pones a rascar un poco quién está detrás, cómo lo hace, por qué lo hace, tienes una cantidad de información, que es que a mí la cata me da igual. Yo, vamos, o sea, estoy en contra de la cata, que vamos, me van a matar por esto, pero ¿qué nos sirve? Sirve cuando es una herramienta de trabajo, cuando tienes que estudiarte en los pueblos de la Borgoña y tienes un examen, ¿no? Vale, venga, si te pones ahí tus diez vinos... Pero para mí no es la manera de comunicar el vino, porque ya lo leerás en tu casa y descubrirás tú mismo a qué te huele, que es que igual, pues igual descubres tú algo nuevo también, ¿no? Pensamos un poco, reflexionamos... Al final no me gusta como dar información que puede ser distinta si tú la piensas en tu casa de otra manera, ¿no? Entonces, pues por ahí, yo me lo paso muy bien, la verdad. Porque está muy encorsetado, ¿no? Claro, es que son... Los prescriptores, es que yo no puedo más ya. O sea, a mí es que hay alguien que me dice ya, no, es que el vino... Oye, yo entiendo que yo busco algo que es, no sé, como intentar verle en conjunto, más que a un prescriptor, más que a qué me sabe, a qué me huele, ver si me representa la zona, si no, si hay algún destello de algo, alguna arista, algo que me diga algo, ¿no? Más que si huele a melocotón o a pera. O sea, que no me puede dar más, cada vez más, ¿eh? Yo antes sí, pero es que cada vez más. O sea, cada vez estoy más despegada de eso. Y bueno, pues yo también entiendo que esa es mi manera, ¿eh? Esto es súper personal también. Pues yo creo que no, que yo creo que es una manera generalizada. No sé el resto de compañeros y compañeras qué es lo que piensan, pero yo creo que es generalizada. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que la prescripción en otras ondas, ¿no? Y ahora te hablo de la gastronomía, que está muy copada por un poder político y económico, ¿no? Y pediátrico. Pero, por ejemplo, te vas a la prescripción de literatura, ¿no? En los libros. ¿Cómo ha cambiado, no? Claro, claro. Y tiene todo lo que estás diciendo tú. Tiene las herramientas de la cultura pop, porque los que hemos cambiado hemos sido nosotros. Date cuenta que la gente ya no va en traje a las empresas de... No, los tíos ya no van en traje. Totalmente. Esto cambió, ¿no? Desde que esto se cae y que con esto se caen los críticos clásicos de toda la vida. Claro, totalmente. En todos los sentidos. No solamente la gastronomía, que ya hemos visto cómo han caído, ¿no? La misma no aporta nada. Y el cine, por ejemplo, que yo es que también lo... El cine, la música y los prescriptores de cine. O sea, hay alguno que dices, mira, por favor, no pongas ya, ¿eh? O sea, estamos aquí como corsetados, ¿eh? Pa, 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 pa. Y no, no tiene que ser así. Y además con cosas que son tan personales. Es que tú ves una película y a ti te va a llevar una cosa. Pues tú pruebas un vino, igual estamos bebiendo el mismo vino, pero tú, por lo que sea, pues tienes un recuerdo más marcado que otro. Tienes un olor más marcado que otro. Te va a recordar algo que tienes muy presente ahora en este momento. Entonces, creo que es como rebajarlo simplemente a un prescriptor aromático. Entonces, bueno, pues oye, yo, por ejemplo, no comparto... O sea, no me dejo llevar por los puntos. No es algo que yo use en mi día a día para comprar o no comprar. No intento... Sí, intento no seguir a los prescriptores porque entonces es como que encima bebes lo que bebe todo el mundo también. Es como una cosa que pasa con los libros y con las pelis y todo. Si al final todos bebemos o todos vemos lo que nos dicen, pues vamos todos ahí como en el rebaño. Entonces, también está muy guay descubrir... Yo me he equivocado muchísimo. Es que yo os puedo decir... Pero a la peña le hace falta guía porque ahí tienes las guías, ¿no? Claro. Y los 25 mejores y los 50... Claro, sí. Es que porque la gente quiere listas es porque la gente no quiere pensar. O sea, me refiero, no quieres... Porque la gente... Para mí hoy en día falta tener un criterio personal. Y ese criterio personal tú le tienes que trabajar tú y tienes que reflexionar mucho y pensar y equivocarte mucho. Yo, es que la cantidad de vinos que he abierto que no me han gustado. Yo no les lo puedo explicar. Pero les he tenido que abrir para saber que no me gustan o para conocerlos o para... Igual en un momento me gustaban y luego en otro momento no me han gustado y al contrario, ¿no? Entonces, yo entiendo que necesitamos de... Mira, el principal problema de la gente que yo, por ejemplo, me preguntan a veces... A veces un montón... ¿Qué vino compro? Este es el mayor problema de hoy en día. Es... ¿Qué vino compro? Una persona quiere comprar una botella de vino y dice... ¿Cómo lo hago? En plan... Me enfrento a... A mil botellas aquí en una tienda y es que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, ahí es donde está el intentar comunicar para que cada uno tenga un criterio y puedas ir un poco más seguro a esa tienda y decir, mira, pues esto sí, esto no, esto creo que me gusta. Entonces, bueno... Mucha reflexión personal también. Cuando probéis un vino o bebáis un vino, pues intentad recordar o también decir... Oye, ¿y esto por qué me gusta? En plan... Es una pregunta que no nos hacemos muchas veces. Es preguntaros por qué os gusta el vino. Porque igual decís... Ah, pues mira, me gusta este vino que resulta que es una... Sauvignon Blanc de Loira. Pues mira, yo sé que la Sauvignon Blanc es una bebuga que puede que me guste, ¿no? Entonces, a partir de ahí y luego hay que beber. Vamos, esto se llama... Bueno, la cosa se va animando y ya tenemos preguntas. Tenemos una por el chat y otra con la mano levantada de Sara. Entonces, empezamos con la del chat que por lo menos yo la vi primero desde Wemba que te dice que España tiene un porcentaje de consumo y producción muy bajo con respecto al resto de países del Mediterráneo y te pide pues algo muy fácil, la razón y la solución. Claro, hombre. David, gracias. Gracias por el buñuelo que me has mandado. Claro, tiene un porcentaje de producción muy alto, muy bajo el porcentaje de consumo respecto al resto de países del Mediterráneo. Y esto es al final también yo creo porque a mí me hubiese encantado vivir hace, no sé, en los 80 y ver cómo se consumía el vino. Yo creo que ahora se bebe mejor pero no sé si se bebe más. Yo creo que antes en las casas se bebía vino sin ningún tipo de pretensión de nada. Simplemente como una forma parte más. ¿Y de criterio? Claro, de criterio de nada. Mi abuelo bebía vino todos los días. Se bebe menos pero mejor. Claro, entonces creo que se consumía más pero se consumía bueno, pues por consumo, no como consumimos ahora el vino a lo mejor que es verdad que bueno, puedes hacerlo, o sea, la gran parte del consumo será a diario y sin ningún tipo de pretensión pero también hay un consumo de disfrute, de intentar entenderlo, de apreciarlo o de otra manera. Entonces, claro, es una pregunta que me encantaría tener la respuesta pero no la tengo. La solución para mí sí que es acercar el vino a las generaciones que vienen nuevas porque son ellos. Es que la gente que bebía vino se están muriendo entonces o los reponemos o nos quedamos sin gente que beba vino. Entonces siempre está como esta eterna pregunta de cómo hacer para qué para incitar al consumo del alcohol. Claro, creo que se tiene que acercar mucho más a la gente de a pie. O sea, el vino se ha llevado a un estrato social alto y tenemos que bajarlo otra vez para abajo. Tenemos que hacer partícipe a la gente que se sienta en parte. Ahora mismo la gente joven yo creo que sí que ve que a lo mejor no forma parte de ellos como sí que lo forma una lata de mau. Que tú, bueno, pues una lata de mau está en tu día a día, está en tu frigo, está cuando eres universitario y una botella de vino no está tan presente. Lo tienes como algo en plan de bueno, cuando voy a casa de mis padres a lo mejor y celebramos algo o voy a un restaurante. Entonces pasa por que esté más presente y acercarlo, por supuesto, y hacer partícipes a la gente joven. Yo creo que en España ahora mismo esto está cambiando muchísimo y hay un montón de proyectos de gente joven. Yo cada vez veo a más gente bebiendo vino, incluso gente de mi círculo que antes no bebía vino y ahora se preocupan y compran una botella. Entonces, creo que estamos cambiando y creo que va mejor, la verdad. Yo tengo muchas esperanzas puestas en que sea un país que, bueno, pues que abrecimos el vino de otra manera y también es labor nuestra, por supuesto. Sara, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. Ay, me encanta que se te cae la mano y todo. Bueno, es que yo estoy de su vida y de su barbaridad. Que, nada, yo quería decirte al hilo de, bueno, de lo que has dicho antes pero que conecta con esto ahora, con lo de que la gente no tiene su propio criterio y es que yo creo que tiene que ver mucho eso de que se ha elevado el vino a una categoría que es que a la gente le daba tremendo miedo dar su opinión acerca de un vino porque corría tanto riesgo de equivocarse o de decir algo que no, pues eso, un, ¿cómo se dice? Marcador, me sale ahora. Un preceptor que no era por lo que sea. Lo que sea, que no cuadrase con lo que tenía que ser y ya era como uff, te destierro. Y entonces creo que ahora es muy importante tu labor de como acercar un poco más bajarlo de ahí y con la divulgación acercarlo más un poco a cualquier público y luego con el tema de nuevas generaciones y demás, yo creo que el mundo del vino natural que gustará más o menos dentro del mundo vino está haciendo un gran trabajo y que gente que no se acercaba al vino ahora se va a los wine bars de vinos naturales de ataque, puede también ser mucho posturio y todo lo que tú quieras, pero que por ahí está entrando mucha gente también. bueno, preguntarte un poco también esa percepción tuya. Oye, perdón, es que te he cortado todo, que me ha educado. No, me alegra mucho que digas esto de los wine bars porque es que lo he hablado el otro día, pero bueno, primero a lo de, claro, yo, o sea, yo cuando me junto con la gente del sector y tal, yo la primera que me acojonó cuando estoy allí con un vino en la nariz y digo, uff, ahora ponte aquí a pensar si esto es de Chato Pepe o Chato Paco, no la líes, no digas que, y luego no pasa nada, o sea, yo me he dado cuenta que nunca, o sea, es más la percepción nuestra que tenemos a lo que va a pasar por decir algo malo que lo que realmente pasa, que es que literalmente todo el mundo se equivoca, o sea, hay muy poca gente que sea capaz de, ¿no? Entonces, primero quitarle, rebajarle presión a eso que siempre está y te digo que está para nosotros cuando nos juntamos un poco al sector que dices, uy, que se van a sacar ya las botellas a ciegas y tú estás, que te quieres ir para casa porque dices, mira, yo no quiero enfrentarme a esto, ¿no? Entonces, para alguien que no, pues, mucho peor, ¿no? El enfrentarse a un grupo de gente juzgando a ver si sabes qué vino es o no, Entonces, esto, por supuesto, pero por esto los prescriptores han hecho mucho daño también porque solo nos fijamos en eso, entonces, si yo abro una botella del vino contigo y digo, en vez de preguntarte a qué te huele, te digo, oye, ¿tú sabes que esto lo hace una chica en una viña que tiene allí abandonada que la ha recuperado de su abuelo de hace 50 años y la chica es majísima, además, y la uva resulta que es un... Y entablamos una conversación respecto a lo que estamos bebiendo que te hago partícipe y quiero que tú y yo hablemos a lo otro que es ¿a qué te huele? A ver, cuéntame. Oye, mira, que igual no quiero decir que me huele, ¿sabes? Entonces, creo que lo primero es cambiar la manera en la que, pues eso, la manera en la que enfocamos el discurso cuando abrimos una botella de vino. Y luego lo de los wine bars, tío, la botella la hablaba porque es verdad que aquí Javi me va a dar la razón también porque decía que en los wine bars se come poco. O sea, me refiero, en los wine bars naturales estos, la comida es un poco bueno, pero tienes razón de que yo últimamente me salen un montón de gente random yendo a sitios de vinos naturales porque, bueno, pues tienen la foto perfecta, están guays para tu Instagram tal, pero por lo menos, oye, igual gracias a eso empiezan a beber vino y resulta que luego terminan yendo un día angelita, por ejemplo. Entonces, todo lo que sea al final que ayude a democratizar, que ayude a ponerlo en las mesas y todo lo que sea que ayude a abrir botellas, bienvenido sea. Yo tengo una experiencia Rocío con eso, lo de la gente joven, ¿no? Allí, yo tengo el alumnado primero de periodismo, ¿vale? Esos son chavales y chavalas de 18, 18 años en general, 18, 19. Muchos de ellos todavía no beben nada de alcohol, ¿vale? Pero algunos sí. Y entonces pide una crónica y entonces me sorprendió porque hay una chica que ha hecho una crónica de un wine bar de Madrid, pero me hizo muchísima gracia porque habla de la comida pero no habla del vino. Dijo lo que había pedido de vino. Es un sitio también de vinos naturales, ¿no? Dijo el vino que había pedido pero solo habla de la comida. Me ha hecho muchísimas gracias, fíjate, y yo creo que en tranca un poco lo dices tú, ¿no? Que siempre estás acostumbrada a que la gente te cuente unos rollos como que... Y es difícil, ¿no? ¿Qué dices? Claro, y que luego, oye, que el vino a lo mejor, pues eso, hay que rebajarlo, o sea, me refiero, hay que llevarlo a... Es que a mí me encantaría salir de fiesta y beber vino. Es que no... Y parece que es como que no, que te tienes que sentarte en una mesa en un restaurante. No, oye, mira, yo he hecho, pues eso, botellones y hacer con botellas de vino y no pasa absolutamente nada y me le he pasado pipa, ¿no? Entonces, es como que ahora sí que veo que el vino, incluso en alguno de estos wine bars naturales, el vino en vaso. Es que me parece maravilloso, o sea, tú estás bebiendo una botella de vino de 10 euros, pues pome el vino en un vaso y yo me lo bebo tan a gusto. Oye, yo me quedo con lo de la taza, ¿eh? ¿Qué tal es lo de beberte el vino en una taza de café? Pues terrible, la verdad, porque un vaso sí, un vaso de chato o el vaso de caña, por ejemplo, que ponen en Sanlúcar. Yo ahí bebo el vino más a gusto, pero una taza de café es terrible. Es una cosa con el borde ese de porcelana gigante, pero bueno, ellos se lo beben y están encantados, ¿no? Creo que también pasa un poco democratizar por eso, porque no pasa nada por quitarle, por ponerle otro tipo de cristalería o si tú ves que en tu garito no tienes para copas y quieres poner vino baratos o vinos de grifo. Pues oye, es que acabo de ver una pregunta que pone y con el porrón ¿qué hacemos? Mira, el porrón es que tiene que estar en los bares ya. ha abierto ahora mismo este, que mi querido Diego en Burgos, que Diego, pues es de, bueno, pues mejor sumiller de España del mundo, de lo mejor que tiene España y tendrá, y ha abierto un sitio en Burgos que se llama Tiempos Líquidos con una carta de vinos apabullante. seguramente una de las personas que más conocimiento tiene de España, es brutal y el tío tiene porrones ahí para quien quiera y no pasa nada y es que tiene que ser así, es que igual yo me estoy bebiendo un champán que me cuesta 100 euros y me apetece bebérmelo en un porrón y no pasa nada. Entonces, también las personas que hacen por, o que tienen peso en España, como puede ser a lo mejor Diego, también que hagan este tipo de propuestas, pues ayuda muchísimo, muchísimo a que la gente diga, pero cómo va, cómo va a ser eso, cómo que Diego bebe en porrón, ¿no? Cómo que un sumiller, el mejor sumiller de España, Que tú le ves ahí, ¿cómo que? Pues claro que bebe en porrón, por supuesto, como todos, igual que está haciendo, por ejemplo, Juan Príncipe, que es un chico que, bueno, pues de bodegas César Príncipe en Cigales y él ha hecho hace poco, bueno, él hace un festival anual que se llama El viaje a la luna y meté a 300 chavales en su bodega allí a escuchar música, cada uno con una copa de clarete en la mano. Entonces subió el otro día un vídeo diciendo, aquí tengo a 300 jóvenes y nadie me pregunta por los taninos y mírales qué contentos, ¿no? Y era tal cual, escuchando allí la oreja de Van Gogh a todo volumen y con su copa de, y con su copa de vino. Entonces ver eso, o sea, eso es súper necesario. También es necesario por parte de las instituciones que, por ejemplo, la de Ocigales lo que hizo fue poner el autobús para que los chavales fueran a la bodega, pudieran beber y pudieran volver a casa sanos y salvos, ¿no? Es un poco que todo el mundo vaya a una. Y fíjate, esto por parte de las denominaciones de origen es increíble, es lo que tienen que hacer. Hay un montón de gente joven que puede arrastrar muchísima gente, muchísimos futuros consumidores. Y en una zona como Cigales, por ejemplo, que es una zona que está muy arraigada al consumo de la gente octogenaria, vamos a decir, que él haya conseguido mover 300 personas a su bodega para beber clarete y comer pinchos de rechazo mientras escucha música, pues es lo que hay que hacer. Para mí es el futuro, no lo veo de otra manera. Entonces, intentaremos que haya muchos Juárez Príncipes repartidos por España, la verdad. es genial. Pregunta de Cris, también. Los porrones, ¿Cris entra? Sí, hola Rocío, ¿qué tal? ¿Qué estás? Nada, yo te preguntaba a raíz de lo que ha dicho Curro, porque es verdad que hace 10 años o así en Nueva York, en Jaleo, ya empezasteis a introducir los porrones en la sala y teníais siempre por un sala. ¿Tú sabes cómo os funcionó allí? Bueno, yo allí no lo sé porque, pero te puedo decir aquí, porque aquí lo tenemos también. ¿Lo tenéis también? Sí, también, sí, entonces, a ver, yo porque soy una folclórica y me encanta, entonces yo me paseo con los porrones por la sala y me creo mi propio alter ego personaje y entonces la gente disfruta un montón, pero porque yo soy la primera que estoy ahí. Pero tú lo impulsas. Claro, entonces yo voy con un porrón de Clara y otro para mí, que le llevo de agua con gas. Entonces, claro, la gente se lo pasa pipa, pero porque, bueno, pues yo hago un poco el espectáculo que me encanta y tal, pero, la gente es como que se queda un poco en plan de, pero, ¿qué estás haciendo? La primera cosa es como, uy, y luego hay mucha gente que se anima y se lo pide, pero, pero a la gente le, a ver, al principio es un poco extraño. Dices, como, porque si nadie tampoco te enseña cómo lo tienes que utilizar es que dices, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Totalmente. Es más, lo tenemos en la carta, entonces, ¿qué pasa? Que en la carta aparece porrón, tal, tal, y hay gente que se lo pide pensando que es una cerveza más grande que la caña y le llega a la mesa el porrón. Entonces, claro, a ti te llega, claro, te llega eso a la mesa y tú dices, bueno, ¿y esto qué hago con ello? O sea, a ver, pero, pero, ¿cómo dices porrón en inglés? Que es que no lo tengo claro. No, porrón, porrón en español, esto no tiene traducción. No. Porrón, vaya, no le hemos puesto traducción porque no, vamos, no creo que la haya o si la hay, no la sé, vaya, si alguien la sabe que me la diga. Pero, y a veces me he encontrado a la gente bebiendo del otro lado porque, claro, claro, porque es que a ti te llega eso y tú dices, pues por aquí, ¿no? Entonces, bueno, terrible. Entonces ya los porrones lo que hacemos es que si lo piden siempre tiene que ir alguien a la mesa y explicar cómo es el procedimiento y todo. Pero a la gente le gusta, ¿eh? La verdad. Lo que te iba a decir que al final es una manera de enganchar también con otro formato. Entonces, incluso los jóvenes, ¿no? Al menos aquí en Cataluña, claro, siempre, yo recuerdo en casa de mis abuelos siempre había un porrón en la mesa, incluso no solo para la hora de comer, o sea, se quitaba la mesa, se recogía la mesa y el porrón siempre se quedaba en medio de la mesa, entonces el porrón siempre estaba ahí. Mi abuelo siempre, pues cuando pasaba, pues mira, si le apetecía un trago, pues echaba un trago de vino, ¿no? Entonces, es verdad que aquí muchos hemos crecido con el porrón encima de la mesa y ahora las nuevas generaciones cuando en ferias, en rollo en pueblos, hay algún festival y tal, es como que les llama la atención jóvenes me refiero ya con edad de beber, pero es verdad que es una manera de introducirles también a ellos con un formato que acerca más que distancia cómo lo hace una copa, ¿no? Porque al final con la copa es cógela bien, no la cojas mal, no vayas a ser poco, bueno, poco experto, poco educado, llámale como quieras, ¿no? Entonces el porrón es como que, bueno, es una manera más fácil que ellos también se introduzcan en el mundo del vino y en muchos bares de vinos naturales aquí está funcionando por eso, ¿no? Porque al final, bueno, no tienes que saber coger una copa y un porrón, pues bueno, el que más o el que menos aquí ya sabe cómo funciona, ¿no? Totalmente, totalmente, yo estoy súper de acuerdo y creo que, fíjate, también es porque ahora toda esta nueva, ya no sé qué generación es, yo es que estoy perdida, no sé si es Z, Z, W, creo que es, bueno, los últimos, los últimos neo-bebés estos, de 18 ahora, por ejemplo, que están volviendo mucho como a una estética costumbrista, ¿no? Que vuelve otra vez como el folclore, ¿no? Esto está volviendo y ves como que la gente pues vuelve el analógico, ¿no? Todas estas cosas como que pasaron y ahora vuelven otra vez y yo creo que el porrón va a ser una de ellas, el cómo los jóvenes quieren acercarse un poco a lo que era de nuestros abuelos o a lo que hacían nuestros abuelos o a cómo vestían, mira, dicen, ¿y el agua en botijo? Por supuesto, habrá algo mejor que beber agua en botijo, vamos, o sea, bien fresquito, nada, eso es increíble. Entonces, y luego lo de los vinos naturales pues también acercan muchísimo porque al final ya vino natural es como que le quitas de un plumazo, tú dices, yo ahí ya puedo ir y aunque no tenga ni idea de nada, la gente tampoco va a tener ni idea de nada, así que yo voy allí, me pongo ahí un gorro, me camuflo y ya. He visto un poco hipster, y más o menos ya estoy en el ambiente, ¿no? Ya está, estoy en el ambiente. Yo digo ahí cuatro, digo que vengo de un concierto de un grupo de música que no conoce nadie y yo estoy metida, vamos, en el ambiente. Entonces, no es lo mismo que irte a un restaurante y ponerte allí a beber una copa de vino o en un restaurante, es como que siempre te va a generar un poco más de rechazo, ¿no? Pero mira, también, o sea, coger la copa como es de La Habana, me refiero, es que esto, yo no sé por qué nos hemos metido en estas vainas, yo como si te coges la copa así como que estás bebiendo un cáliz, ¿sabes? Pues a lo que te dé la gana, pues la bebes así y ya está, yo es que cada vez estoy un poco más, no sé, más despegada de todo esto de cogerla así o así o a cada uno que la coja como les haga como esté más cómodo, ¿no? No sé. Totalmente. Me gusta. Qué guay, qué guay. Y aquí yo llevo un porrón, estoy aquí bebiendo agua. Hablaban de la bota de vino, que si veo algo. Ah, la bota, claro, sí, bueno, la bota, mira, esto, el Sonorama, que es un festival que se hace en Aranda de Duero, que bueno, que el vino está muy involucrado, por ejemplo, esta es otra, el vino no está en los festivales, a la cerveza, pero claro, no está en los festivales porque la gente dice, pero ¿y cómo vamos a servir el vino en copas? No, el vino se puede servir en un vaso de chato de plástico que nosotros lo hemos hecho este año en Jerez y la gente bebiendo allí vasos de chato a gustísimo, no tiene por qué ir en copas. En el Sonorama, si llevas la bota, te la rellenan en los restaurantes. Entonces yo me acuerdo, yo he ido un año, ya no sé, hace seis o siete años y me acuerdo de un amigo mío que me dijo, oye, tráete una bota de vino si tienes, tal o no sé qué. Digo, una bota de vino, ¿cómo voy a llevar una bota de vino? Que sí, que sí, que sí, que aquí te la rellenan. Digo, anda. Y real, que tú ibas a los restaurantes, te comprabas la bota de vino, te la echaban en la bota y te puedo decir que había ocho de cada diez con la bota de vino colgada. Eso es maravilloso. Tú estás escuchando allí a Love of Lesbian bebiéndote tú un River en una bota de vino. O sea, es que es maravilloso, es lo que tiene que ser, así somos nosotros, es pues una mezcla, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, que festivales tan potentes como Sonorama ahora mismo sí que empujen mucho al consumo del vino, a la cultura, que hagan catas esos días, que se hagan como actividades, siempre como intentando, pues eso, bajarle un poco, ¿no?, a la tierra, es lo que hace falta, es lo que necesitamos, la verdad. Así que sí, sí, que vuelva la bota, el botijo, el porrón, todo. Sí, sí. ¿Más preguntas por ahí? Javi, no has dicho ni un chiste malo, ¿eh? Javi, tío, que no te tenemos ahí. Estoy silenciado, estoy silenciado. Joder, yo le pregunto todos los días, cosas, ¿no? Sí, la verdad es que a Javi le tengo que silenciar, ¿eh? O sea, lo que pasa es que nos está dejando rocido unos titulares que acojonan, ¿no? Porque es como, ¿sabes? Aparte de coger la copa como quieras, la cata ha muerto, el porrón vuelve, o sea. La cata ha muerto, no, a ver, la cata ha muerto. Estamos intentando que Maxi Riedel haga un porrón. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Hay una, se está moviendo, se está moviendo. Maxi Riedel recibe todos los días cuatro o cinco menciones. Para que haga un porrón de Riedel. Sí, sí, pero a mí lo que me parece innovador es el porrón de agua con gas. Claro. Explícame eso, porque... Ah, porque yo, claro, no. Yo lo haría con, aquí tenemos el porrón de cerveza y el porrón de cava. Si no habéis bebido porrón en espumoso, o sea, la próxima vez que tengáis un espumoso, meterlo en un porrón, porque eso es una experiencia religiosa. ¿Qué pasa aquí? Es que no se me ha pasado por la cabeza, de hecho. Bueno, eso te cae la burbuja. ¿Alguien lo ha hecho? ¿De la sal? ¿De la sal? Sí, sí, yo lo he vivido. El tema es que, claro, cuando te cae la burbuja, tienes que saber beber, porque si no la puedes liar, porque la burbuja tampoco ayudas a tragar, ¿no? Tragar, efectivamente. Cuando sabes beber a porrón, es verdad que es muy guay, es como que muy divertido, le da mucho rollo el beberte un cava, un champaño, un espumoso, lo que sea, con el porrón. Tío, tío, que esto es para matar prescriptores, di la verdad. O sea, tienes que tener experiencia, tienes que tener experiencia. Claro, tienes, pruébalo primero con agua unas cuantas veces, porque si no, te sale por la nariz. A ver, es que hay gente que bebe en porrón que piensa que es un pelícano, ¿sabes? Se lo guarda todo aquí. Bueno, claro, yo les digo, no, no, traga, traga, y claro, ya tarde, y ya vamos a ir para afuera. Pero claro, se piensan que aquello, no sé, piensan que son el emérito ahí que tienen todo el depósito. Pero es muy divertido y a mí me encanta beber espumoso en porrón, o sea, me parece, de verdad, mira, se me han hecho porque aquello luego termina la gente enfrente, me acuerdo cuando empezaron, ¿sabes? Cuando las esferificaciones. Sí. En aquel lejano comienzo del siglo y tal. Bueno, pues la peña cogía las esferificaciones y claro, pues como no sabía, mordía y hacía... Sí, bueno, nosotros aquí, el aperitivo es una esferificación de aceituna, la mítica de Ferrán, y yo ya no sé, o sea, por más veces que lo hemos explicado, la gente sigue mordiendo y se sigue pringando el cero de aceituna, claro. Digo, mira, aquí estamos... Pero que es mucho más divertido. Claro, entre el porrón y la aceituna, yo ya les llevo una servilleta, les pongo la servilleta así, les cubro bien, digo, ahora, pum, porque si no se ponen como un cristo, claro, claro. Pues con el porrón y te... O sea, que tienes que ir vestida de arriba abajo ya con... Yo porque tengo una habilidad tremenda con el porrón y no me... Porrón y va a ver. Pero, pero ellos sí, los pobrecitos míos se ponen perdidos. Aquí... Creo que se llama David, sigue con ganas de preguntarte, opinión de los rosados pálidos, la tendencia de que los rosados sean en estilo Provenza, mainstream. Mainstream, que me gusta esa palabra. Pues mira, yo lo de los rosados pálidos no lo... Bueno, simplemente es porque como los rosados que se venden eran los pálidos, pues la gente ha hecho rosados pálidos. Esto... Esto... Me encanta. Al final el vino es una cosa que, claro, los prescriptores, ¿qué pasa? Los que catan y los quedan puntos. Oye, se está poniendo de moda los rosados. Venga, rosados pálidos. Pues todo el mundo hace rosados pálidos, ¿no? Porque es lo que se lleva. Es lo que se vende, pasó con la madera, pasó con ahora los vinos frescos, pasará con otra cosa. Entonces, hay gente que se sube al carro de todo. Hay gente que se... O sea, hay bodegas en España que se suben al carro de todo. Ahora, variedades blancas con barrica, pues sacamos un fermentado en barrica. Rosado pálido, rosado pálido para adelante. Mañana se pone de moda meter el vino en fudres y cemento. Vino, fudres y cemento. Entonces, el rosado pálido, pues fue un boom porque se bebía mucho. Pero bueno, yo no sé si en España el consumo de rosado pálido, la verdad, explotó, ¿no? Pero bueno, toda la zona de la provincia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Joder, aquí al final dices, ¿cuál es el...? Por ejemplo, en España tenemos grandes zonas de rosados, como vestigales, por ejemplo, pero claro, son rosados que son tintos. O sea, son rosados con muchísimo color, es la zona del clarete, son vinos con uva tinta. Entonces, ha sido una zona que ha mantenido su... O sea, que sí que se ha mantenido como firme, ¿no? En la autenticidad de lo que es la zona. Sí que hay algunas bodegas que, bueno, pues han hecho sus rosados pálidos, ¿no? Pero mira, él está en Ibiza y mira, en Ibiza es lo que más se vende, como en Dubái. En Dubái, la venta de rosado pálido, o sea, yo por cada botella que vendo de vino, vendo 20 de Whispering Angel, que es un rosado que viene de allí de la Provenza. Todo el mundo bebe rosado pálido, en las fiestas, Ibiza igual, o sea, en todos los beach clubs, todo esto está petado de gente bebiendo rosado pálido y es una moda más. Entonces, pues la gente se sube al carrito de las modas. ¿Cuánto durará? Pues no lo sé. Que en España tenemos grandes elaboradores de clarete que no se han subido a la moda y menos mal, también. Se beben, o sea, hay claretes muy ricos en España y de últimas, o sea, increíbles, de verdad, ¿eh? Para la gente que os gusta el vino y a lo mejor digas, hostia, nos gusta el vino de pinto, pero... Ahora mismo hay un despliegue de claretes tocho. Sí, sí. Javi los conoce todos. Se los ha bebido todos él. Alguno que otro. Yo estaba pensando porque algunas preguntas que te quería hacer alguna de las compañeras y compañeros era sobre lo que llevar para sorprender en una mesa esta Navidad, pero es que yo me apunto el porrón de cava, tía. Claro, ya está, mira, lo tenéis hecho. La cara puede ser... Claro, compraréis un porrón y un par de botellas de cava o de corpinata o lo que queráis de buenas y os lo pasáis pipa. Pero tiene que ser bueno, el cava tiene que ser bueno que te lo escupan porque es que vas a ser tregando. la cosa es que es el hombre. Por eso hay que probar con el agua con gas porque el agua con gas te da un poco la sensación de la burbuja y luego ya te bebés el cava. Ah, o sea que tengo que comprar dos porrones. No, bueno, por ejemplo, la primera vez echas agua con gas y tú lo pruebas y dices, ah, bueno, bien, estoy bien. ¿Me puedo enfrentar a la burbuja o no? O me falta práctica. Si sí, si es que sí, pues vamos directo si echamos la botella de cava o corpinato o lo que quieras. Si es que no, pues echas una botella de vino blanco primero, practicas y luego ya echas la de cava. Formación, tienes que dar primero media hora de formación y después de la formación empieza la... El día 24 todo el mundo a las siete y media en la mesa que empieza la formación de porrón. Y ahí te caes. Y tú online, tía. Los jodidos para brindar el 31, está jodido para brindar el 31 con el porrón. Cada uno un porrón. Un porrón pequeño cada uno y gritando cada uno con su porrón. Ah, pero que también hay pequeños. Sí, hay de todo. Hay tamaños minis también. ¡Mini de porrón! ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. En los bazares chinos hay de todos. En el barrio. Claro, los chinos solucionando la vida desde tiempo. Los chinos suelen tener de agujero un poco se les va la mano. Bueno, claro, hay unos agujeros, pero claro, eso es verdad, que sale un chorro que es complejo. Bueno, también venden el porrón pompero este, que lo pones en la botella y hace de porrón. Cuesta ocho euros o así. Porrón pompero, me gusta. Es como un tape de botella y viene por un lado para servir y por el otro como la punta de un porrón. en todo esto tú puedes coger la botella y hacer como si fuese un porrón. Yo lo tengo, eso es súper divertido. ¿Y crees que vamos a triunfar con eso entonces? La hostia, vale ocho euros o siete euros. Claro, porrón pompero, busco porrón pompero, me sale la canción de Manuel Escobar. Me tienes que dar algo más que pongo porrón pompero o tapón, ¿no? Sí. Has arrancado la charla súper seria del vino es algo serio. aireador, porrón pompero. Y luego lo ha reventado todo. Bueno, pues señores, vamos cumpliendo los 50 minutos que era lo que habíamos prometido, o sea que últimas preguntas que nos vamos. Porrón pompero, porrón, me voy a poner aquí a cobrar por las preguntas, ¿eh? Os lo pongo. Porrón pompero. Corte inglés. A ver, Cris Silva quiere hacer una pregunta. No sé si antes estaba Sara, si no pregunto yo. Yo vi la tía primero y luego Sara, sé que... Encantáis, de verdad. Nada, yo te quería preguntar, Rocío, para estos días de que, bueno, te juntas con familia y tal, ¿qué llevas? Que mole, que sea guay, pero que al final le gusta a todo el mundo. Algo que tú puedas disfrutar gustándote el vino, pero que los demás también disfruten. ¿Qué llevar? ¿Qué botellas llevar? Vale, mira, aquí yo, claro, yo depende un poco, porque, por ejemplo, si es una mesa pequeña, me refiero, si es una cena yo que la noche buena la pasé con mis padres y mi hermana, por ejemplo, yo en esa mesa abro lo más tocho, o sea, me refiero, lo mejor con ellos. Aunque no tengan ni idea de nada, yo, vamos, el vino bueno le gusta a todo el mundo. Es que esto, de aquí no me baja nadie. Tú llevas una botella de vino bueno y habrá poca gente que diga, oye, esto... No, a mí no me ha pasado nunca. Estoy porque me ha pasado todavía, ¿eh? Luego, ¿qué pasa? Igual, claro, tú pones una bandejita con unas lorchas de jamón serrano y pones una bandejita con un 5J corto a cuchillo y a ver qué pasa. El 5J le gusta a todo el mundo hasta que no come jamón, vamos. Entonces, con el vino pasa un poco igual. Cuando tú llevas una botella buena, de verdad, o sea, la gente al final entra por el aro. Pero yo entiendo que son fechas un poco complicadas porque normalmente, bueno, pues son mesas más grandes, hay de todo. Entonces, bueno, pues a ver, es verdad que yo, por ejemplo, cuando me junto así más con mi familia más grande y tal, que nosotros, por ejemplo, yo soy de Valladolid, con lo cual el vino tinto por la sangre, nosotros no beben blanco excepto alguna persona. Entonces, suelo llevar a lo mejor algún verdejo, pero bueno, pues me gusta llevar, por ejemplo, lo de Barco del Corneta, que tiene Cucu Cantabala Rana, que es un verdejo que sale, no sé, 12 creo, 11, 12 euros a lo mejor. Igual un poco más. Por ahí anda. Por ahí anda. Que puedes comprar una Magnum para llevar a casa o puedes comprar un par de botellas y es un verdejo que está buenísimo y el verdejo al final la gente lo conoce, con lo cual les va a gustar. Encima tú quedas genial porque es un verdejo que a lo mejor no conocen y es que está riquísimo y a mí siempre da más alegría. Siempre mejor, pero a mí el Cucu es una carta a un comodín, ¿vale? O sea, el comodín. Luego, hay otro comodín que funciona también bastante que suele ser el Bierzo. Porque al final, bueno, pues tenemos a nuestro querido y queridísimo Raúl Pérez que hace vinos muy ricos y también muy bien de precio, con lo cual que he hablado antes, por ejemplo, del Ultrella, la mencía suya, pues es lo mismo. O sea, no conozco a gente que me ha dicho, uy, este vino, si te gusta el vino tinto te va a gustar la mencía de Raúl Pérez o lo que hace Viña Zorzal, por ejemplo, en Navarra, las garnachas suyas se beben sin quererlo y yo he tenido, a lo mejor, he llevado Viña Zorzal por lo que sea porque sabía que les iba a gustar y muchas veces, no, es que a mí el vino tinto y se ve una copa de la garnacha y dicen, uy, eso está buenísimo y digo, claro, si es que la cosa es, entonces mira, esos tres para mí son buenos, bonitos, baratos para estas cosas, para que tú hablas con tu familia, que puedas llevar dos o tres botellas de cada y que para todo el mundo, porque, no sé. Los de Germán también son muy orgullo. Tanto lo de la revera como lo del Bierzo, totalmente. ha sacado una hora que se llama La Nave, lo probé el otro día y yo creo que rondará ese precio, está cojonudo y además Germán las botellas, las etiquetas las cuida de la hostia. Todo lo que tiene en La Ribera, yo fan, 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 fan de Germán. Germán, R blanco. El clarete que él tiene, lo que pasa es que el clarete está muy bueno. Es un unicornio poco, pero está increíble, eso es un vino, vamos, pepín. Pepín. Entonces, bueno, pues también preguntar a lo mejor, oye, pues yo hago un sondeo también en mi familia, en plan de, oye, ¿qué os apetece beber? Pues mira, yo quiero tinto, yo quiero blanco, yo espumoso, digo, venga, pues tengo tres tintos, dos blancos, dos espumosos y compro así un poco un mix. Y ya está. Claro, en estos días tampoco me, yo es que como bebo vino todo el año, pues es que en estos días, pues un día más. Yo es que en Nochebuena, en mi casa, o sea, se cena huevos, frutos con patatas, se abre una botella de champán y nos ponemos a jugar al Catán o lo que sea y ya está. O sea, entonces, no son como unas fechas donde yo haya siempre como señaladas, ¿no? de voy a comprar esta botella, al contrario, súper normales y ya bebemos normal. Prefiero... ¿Un poco fritos con patatas con caviar y angulas? No, 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 en las fritas de Valladolid el caviar no ha llegado. La pasta se la dejan en el champán. Claro, entonces, a mí me gusta luego un día cualquiera, por ejemplo, en una barbacoa con mis padres allí en la casa del pueblo, llevar un pedazo de botellón y bebérnoslo allí y decir, mira, esto sí que estaba rico. Eso mola más, sí. Pero dinos un champán también, anda, para allá... Pues mira, vale, hay un, hay un, bueno, una bolega que se llama Sartón, bueno, lo voy a pronunciar yo bien, Sartón Tayet, que tiene su gama de entrada, que es el Cube Saint-Anne, que yo creo que ronda los 40 euros, no me equivoco, que bueno, champán y es que el champán es que hay que pagarlo, hay poco, todo el mundo quiere, entonces hay que pagarlo. Entonces yo, en vez de champán, pues a lo mejor tenemos que, que esos días, mirar, claro, efectivamente, y te plantas con una botella de gran mona imperial y te quedas como un, vamos, como un rey y cuesta 20 euros, creo. Es más, ¿no? La tiene preparada ya, claro, efectivamente. Ya está, o sea, o por ejemplo, la gran mona es mi, 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 y ahora, por ejemplo, Pardas, está espectacular, que meteros en Corpinat y buscar y todo lo que entra en Corpinat. También, también, de total, Terres, yo creo que es el de gama de entrada, está buenísimo, no sé, o sea, hay tanto tan rico, de verdad, o sea, entonces, meteros ahí en Corpinat y todo lo que está ahí en Corpinat está rico, yo, vamos, no he probado nada malo, sí, pero hay un montón de cosas, ¿eh? Pues nada, la última pregunta, la de Sara, ¿no? Sí, yo te quería, bueno, pero si, igual se alarga mucho, como algún, o sea, ¿qué consejo le darías tú a alguien que empiece a gustarle el vino como para que vaya aprendiendo el tema? Yo, lo primero es que tenga paciencia porque es un proceso largo, es un proceso largo y es así, es como el que quiere aprender de arte, tú no puedes aprender de arte, empieza a gustarte y dices, oye, este cuadro me ha hecho gracia, pero tú no pretendes aprenderte todo el periodo clásico, ¿no? en unos meses y la gente con el vino creo que va muy deprisa porque ahora mismo tú ves gente en Instagram que lleva un año bebiendo vino y se lo han bebido todo, o sea, todo es todo, que yo digo, esta gente ya que va a beber, o sea, si ya se han pasado el juego, me refiero que es que aburrido, ¿no? Es un proceso lento que hay que disfrutar, de verdad, o sea, y luego a mí, mira, yo lo tengo aquí en el escritorio, este libro se lo recomiendo a todo el mundo, te gusta o no te gusta el vino, si te gustan los libros, pues es que es el Atlas, ¿vale? que es esto de aquí, mira Jorge lo tienes, estoy segura. Yo te recomiendo este. Ah, bueno, claro, a ver, yo voy a romper una lanza aquí porque es que yo soy una friki de la geografía, entonces, de la geografía, yo creo que hemos deslocalizado mucho el vino de su lugar de origen, hablamos de los vinos pero no hablamos de los sitios de donde vienen y yo cada vez estoy más hablando de los sitios de donde vienen más que del vino en sí, entonces, a mí me ayuda mucho si yo me abro un vino en casa, el Atlas es del mundo, o sea, es todas las regiones de vino del mundo, yo me abro un vino de esta región en específica de Italia y yo me voy a Italia, me abro mi mapa, me le echo un vistazo, o sea, son unos mapas súper chulos, además, súper bien explicados y por lo menos que me suene, ¿no? un poco la zona, pero para mí lo importante es que no se nos olvide el origen, entonces, más allá de aprender de elaboraciones de variedades, de prescriptores, de para mí lo primero y las bases hay que sentarlas en el origen, es de dónde viene y qué hay alrededor de esa zona, ¿no? Si me estoy viviendo en Ribera, pues, ¿qué es la Ribera? ¿Dónde está situada? ¿Cuáles son las provincias que limitan? ¿Qué río pasa por medio? A mí eso me parece mucho más interesante para poder entender un poco algo, ¿no? Porque es que es una cosa que es compleja, es que es muy compleja y luego, pues, pues, poco a poco. La verdad, yo sigo sin tener ni idea de nada, cada día, por más que leo y estudio y bebo, pues, se hace complicado porque es que hay mucho, ¿no?, que abarca. Entonces, para mí, tengo amigos que este año están estudiando el curso de Sumiller y les he dicho, idos a por el Atlas, o sea, lo primero, el Atlas, digo, y que sepáis de dónde son, estudiáis un poco de geografía y para mí, a mí me ayuda muchísimo, de verdad, y luego, pues, eso, es una cosa personal, no tienes que rendirle cuentas a nadie de lo que tú aprendas o dejes de aprender, entonces, la gente se pone como muy nerviosa de, es que te voy a llevar un vino y tengo que explicarlo y es que explicar tú nada, yo llevo un montón de vino a la mesa así, a la botella a la mesa y decida, ahí lo tienes, no tengo ni idea de lo que es, lo buscamos ahora en un momento, si es que no pasa nada, o sea, no es toda esta presión de, eso hay que quitarlo fuera y ya está, y hacer el ridículo que siempre está bien, por eso hay que tener un poco de cultura pop para cuando haces el ridículo metes una frase de estas y dices, ya está, salvada, entonces, que por eso, mira, voy a recomendaros un podcast que se llama Delirios de España, que está súper bien, súper bien, que no tiene nada que ver, pero bueno, así lo suelto yo, que es como, pues eso, los delirios de España, como país, hemos tenido muchísimos delirios, que puede ser, pues yo que sé, Marta Sánchez y la guerra del Golfo, cosas así, como muy, pues eso, a mí eso es lo que me ayuda luego a explicar una botella de vino, aunque no os lo creáis, de verdad, así que nada, esa es mi recomendación Delirios de España. O sea, nos faltaba solo la canción final, ¿no? Pero oye, no tenemos sintonía todavía. Canta cosas de expertos, Rocío. No, no. Estaba diciendo que no me lo pida, por favor, es que no me lo sé, o sea, es que no me lo sé, después de tres temporadas de podcast, es que no me sé la canción, tío. Es que en The Foodies teníamos una sintonía por cuando empezamos a hacer el programa, o sea, teníamos un programa muy divertido que era English for the Kitchen y teníamos un colega mío que es compositor que nos hizo el rollo, pero claro, era como música clásica, tío. Para eso es verdad que nosotros tenemos la mejor sintonía de podcast, que está aquí Javier, porque si no lo sabéis, pues si queréis aprender de vino de verdad, lo que tenéis que hacer es escuchar a la picaeta, porque yo hay rajo de vino cada 15 días, que cada vez rajo más. Empecé con cuatro minutos y llevo una media de 30 en los últimos episodios y ahí yo hago... Tengo que sacar la tijera. Oye, pero eso es una cosa que me planteo, ¿no? Porque estás en la picaeta, pero luego estás en el mainstream, estás en el país, o sea, ¿cómo estás? ¿Te cambias la jaqueta, ¿cómo hacemos? Las dos España. Yo soy, yo te puedo hablar un día, pues eso, un día nos tomamos una copa y yo estoy aquí delirando y luego me siento a lo mejor y me gusta mucho escribir también y me pongo a escribir y bueno, pues también me gusta y a lo mejor, oye, el país es algo más formal. También yo, o sea, nos costó mucho llegar a un punto medio, ¿no?, de cómo lo hacemos para que no se pierda un poco lo que a mí me gusta, pero que sí que entre dentro de lo que es el país. Pero, claro, aquí tenemos para todo. Es que así es el vino, es increíble. Un día un asalto, otro día un porrón y así estamos. Como una cabra. Un día un asalto, otro día un porrón. Un día un porrón, es de biografía, la verdad que me ha gustado cómo ha quedado. Antes de que alguien se lo robe, ya lo digo. Bueno, pues nada, que muchas gracias. Muchísimas gracias y damos por terminada esta última sesión del año que ha sido una gozada tenerla contigo y además tan diversa y hablando de comunicación y dándonos tantas ideas, compartiéndolas de verdad. Así que mira, te voy a enseñar otra que es guay que es esta. Ah, mira, que aplaudí todo. Qué barbaridad. Es que a mí ahora esto se me ha encogido y no veo nada. ¿Cómo se pone esto? Porque también está ya despedida. Ah, vale, mira, sí, razón. Ah, guau. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, a vosotras, por favor. Gracias, Rocío. Gracias a vosotras. Placer. Soy familia también, encantado de vivir. Gracias.